Bueno, entonces, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que Treyarch ha anunciado que esta noche de madrugada a la 1 es cuando empezaremos a recibir los códigos para las personas que reservaron el juego en Xbox One y PC para obtener la beta de Black Ops 3. Básicamente, pues, como ya sabéis, cada email contendrá tres códigos, como ya hemos visto en la versión de PlayStation 4. Así que, bueno, cada uno que haya reservado el juego y demás, tanto en Xbox One como en PC, pues, le llegará un email con tres códigos diferentes, uno para él y dos para sus amigos, para la beta de Black Ops 3. Como voy a repetir, a la 1 es cuando empezarán a enviar los emails. Así que, en ese momento, pues, estad atentos a vuestro email, si lo habéis reservado y demás. Ya habéis metido el código que obtieron por la reserva en la página oficial de Call of Duty Black Ops 3. Y, como digo, pues eso, os tienen que enviar un código y demás. A mí seguramente me envíen tres, con lo cual dos los daré por Twitter, seguramente, los que me sobren. Así que, bueno, no os preocupéis en ese sentido y seguramente, pues, mucha más gente me dé códigos y, bueno, estaré retuiteando, me lo darán a mí para que los tengáis y demás. Así que, bueno, es muy difícil que os quedéis sin beta al fin y al cabo porque ya sabéis que luego lo van a abrir para todos si es igual que en PlayStation 4. No lo sé, veremos a ver qué es lo que pasa. Así que, nada, a partir de hoy a la 1 probablemente ya podéis empezar a descargar, a recibir el código y demás. Y, bueno, pues, jugar tranquilamente. Así que, nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y, nada, hasta la próxima.